Hola, hola la gente, iniciamos el tercer día en Estancia Pata 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 ¡Gracias! 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 Saludos para la gente de ambos, Ricardo Clemente García, saludo gente, saludo para la familia María Moya, para Mario de Salud 2, la mujer de esta mía pasa Juan Lujo, deseando la adoración venido a Jesús Saludos para la familia Ramírez Corpus, Javito Huantar, Andas, Javito Ramírez de Salud y hermanos Saludos para la familia de esteban, Marco, Juan Lujo, deseando la adoración venido a Jesús En esta oportunidad estamos con la cuadrilla Niño Jesús de Matiahuaca Saludos para la gente de Chequeo Familia Mesía Rodríguez, Chequeo Huaraz Ancash Tercer día en... La pata... La pata... La pata... La pata... La pata... La pata... ¡Suscríbete al canal! 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 junto a la gente de San Buenegra, en nuestro país, junto a la traducción, junto a la gente de Visto, Santa María de Versión, Comitada, junto a la gente de Juan Capón, de Santambo, Jesús Mesa, junto a la compañía de niños, Jesús de Mateo, Guadalajara, junto a la familia, gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Continuamos, hoy tercer día en Estancia Pata. No se olviden que el 13 estamos en Huancayo, celebrando el aniversario de Alexa Producciones, con el ciclete Pomapatino. Y el 21 estamos en Huastalima, celebrando nuestro segundo gran aniversario de... ¡Vamos! 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 Estamos, acá está el 8 y el 9, descansamos en Huánuco, el 10 estamos en, ah si me fue el nombre del pueblito hermano, más rato les ha dado el 10 donde estamos. Mi hermano Helder, de repente uno te esperamos, te esperamos con toda la gente. Esto para Jaime Porcu. Saludos para Frau Maguiña, saludos a mi hermano. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.